Música Bueno pues hola a todos gente, yo soy CJ y esto es Farming Simulator 22 Continuamos con nuestros vídeos haciendo hincapié en las fábricas Explicando un poquito como funcionan todas y cada una de ellas En este caso le tomo acá a la procesadora de uvas, a la planta procesadora de uvas Donde como veis podemos hacer pasas y zumo de uva Podemos hacer cualquiera de las dos cosas, tan solo con uva Si veis yo aquí, este es un mapa de pruebas, yo he colocado ahí unas viñas, las estáis viendo Con esta máquina lo he cosechado, vale Esta máquina lo he cosechado y lo he echado en un remolque especial para uva Y veis que ya tengo dos mil y pico para empezar a hacer nuestros palés de uva Paso a explicaros rápidamente como funciona Práctica y básicamente funciona como todas las fábricas Veis que está aquí el punto delimitado donde os saldrán los palés Y aquí donde sale el icono del remolque es donde tendréis que venir a echar la uva Veis que es una fábrica bastante chula Es pequeñita, no es alta pero es chula Y bueno vamos a proceder a echar la uva como tal Vale Veis la textura de la uva Ahora venimos aquí Nos colocamos E iniciamos la descarga de la uva Ahí está Echamos la uva Genial Y ya tendremos La uva Para empezar a hacer lo que queramos Podemos hacer Unas pasitas Si queréis Para que veáis como sale El tema de los palés Y luego podemos hacer Un poco de zumo de uva Como queráis Le damos a operar Y si os parece Avanzamos el tiempo A 120 Para que vaya saliendo Un palé Y así es como funciona Básica y principalmente El tema De la Procesadora de uvas La planta procesadora de uvas Como veis no tiene misterio Lo que más misterio tiene es Plantar el tema de las viñas Que son muy caras Cosecharlo Con la máquina Que también es muy cara Yo os recomiendo Que la alquiléis ¿Vale? Y una vez que ya las tengáis Las uvas Bueno pues compráis Lo que es la planta Procesadora de uvas Que como siempre digo Voy a pasar a explicaros Pero bueno Siempre lo digo Pero me gusta explicarlo Cada vídeo Tenéis dos opciones Una de dos O comprar La fábrica que ya viene en el mapa En cada mapa Vienen las fábricas En un punto determinado En este caso está aquí arriba ¿Veis? Procesar uvas Están todas Aquí está la panadería Aquí está la quesería Bueno En este mapa En el de Hot Veileron Pues tenéis la opción De comprarlo En Durante el mapa O Tenéis la opción también Directamente De venir a construcción A producción Y coger La fábrica que queráis Y colocarla Donde Vosotros Creáis conveniente Que os viene mejor Si aquí en un terreno Que sea vuestro Lo que queráis Chicos Tenéis varias opciones O comprar la fábrica Y colocarla donde queráis O comprarla En el mapa Vale Si venimos aquí A la cadena de producción Vemos cuánto estamos haciendo Mirad Ya tenemos 700 y pico De pasas 800 A ver si nos sale un palé Y ya pasamos A hacer el zumo El zumo de uva Básicamente Lo que quiero es Que veáis la textura Y como son los palés Vale Por eso estoy avanzando El tiempo así Y que Que sepáis Donde se echan Los productos Y que es lo que se necesita Es que solamente Se necesita uva Y hacéis pasas O Zumo de uva Vale Paramos La producción Ya veis que tenemos El primer palé En este caso de pasas Veis que sale Sweetest Rising Bueno Se llama así Aparecen en cajitas Veis que la textura Es muy bonita Las cajas Como aparecen Luego ya vendríais aquí Con vuestra cargadora frontal O elevadora O lo que fuera Y ya lo cargabais Y os lo llevabais Donde quisierais Un pequeño apunte rápido Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Haciendo el zumo de uva Si os parece Y mientras se va haciendo El zumo de uva Aprovecho para explicaros Que con las pasas Podéis hacer más cosas Esto lo tendréis En otro vídeo también Vale Con las pasas Podemos hacer precisamente Esto que tenemos Fábrica de cereales Veis que los objetos Los materiales que necesitáis Son maíz Miel Avena Y pasas Con eso Hacéis los cereales Con lo cual Con el tema de las pasas Tenéis dos opciones Una Vender las pasas Normal En el tema de precios Aquí Os venís A donde estén las pasas A ver si lo encuentro Pasas Que se venden bastante bien La verdad Se venden a 3.000 euretes O Podéis coger las pasas Llevarlas a una fábrica de cereales Junto Como habéis visto Con otros Elementos Otros materiales Como son El maíz La miel Y la avena Y hacer los cereales Y Aquí estáis viendo El zumo de uva El palé de zumo de uva Que chulo Que bonito Sweet staster Veis como aparece la uva En el dibujo Ahí incluso aparece la cantidad 12 por un litro La verdad es que está Muy muy currado Chicos Muy muy currado Fijaros el dibujo Que chulo La verdad es que está Muy 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 bien Y bueno Básicamente Así es como funciona La planta procesadora de uvas Quería que vierais Ya digo Donde se echan los materiales Como salen los palés Y que podéis hacer En En la propia planta En este caso Pues mira Podemos hacer pasas O zumo de uva El zumo de uva Lo vendemos directamente Y las pasas En este caso O las vendéis O como os he dicho Los podéis Las podéis transformar En cereales ¿Vale? Y nada No mucho más que añadir Chicos Ya sabéis que me gusta Hacer vídeos cortitos Dinámicos Que sepan de tutorial Entre comillas Y que os ayuden Sobre todo A A entender A entender Cómo funciona Las fábricas En este caso La de uvas Como siempre digo Muchas gracias a todos Por seguir Viendo los vídeos Si os ha gustado El vídeo Tutorial Entre comillas De De la procesadora de uvas Darle a like Suscribiros Quedaos por aquí Por el canal Que tenéis todas las fábricas Tenéis mods Tenéis de todo Y nada más Un saludo muy fuerte Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!